Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una serie de consejos de cómo ahorrar batería y vais a ver cómo vais a aumentar la duración de ella. En primer lugar, un consejo práctico y parece que no, pero es muy útil, es bajar la resolución de la grabación. Vamos a estar utilizando más procesador, que utilizará más energía y por lo tanto más batería. Vamos a bajar la resolución y ya vais a ver cómo va a notarse notablemente la duración de la batería. En segundo lugar, vamos a tener que venirnos a lo que son los ajustes y empezar a desactivar cosas. Lo que es, por ejemplo, el control de voz, es decir, desactivar, por así decirlo, lo que es la oreja de la GoPro y así vamos a evitar que intente procesar todos los ruidos buscando por un comando. Tema pitidos, prácticamente no le veo mucha utilidad, por lo tanto también los desactivamos. Si veis que es muy necesario, tiene tres niveles, bajo, medio y alto, pues lo podéis poner en bajo y solucionado. Otro muy práctico es la pantalla frontal. Yo, como veis, ahora mismo la tengo desactivada. Sabéis que se puede activar. Ahí la tenéis. Pues si no la vamos a usar, porque no vamos a grabar en modo selfie además, pues la desactivamos y la verdad es que vamos a evitar el consumo de una pantalla y de otra pantalla. El siguiente, conexiones. Todo tipo de conexiones desactivadas. Si estamos grabando por la calle o no vamos a utilizar ningún tipo de lo que es GPS o la aplicación, es algo completamente innecesario, que lo único que nos va a hacer es estar buscando conexiones y estar trabajando constantemente por algo que no vamos a necesitar. Por lo tanto, conexiones totalmente desactivadas. Siguiente, nos vamos a preferencias. Vamos a darle a general. Aquí es donde se ha indicado el volumen del repetido, que os lo aconsejo. Bajo en caso de lo que necesitéis. Vamos a darle para abajo y aquí vamos a tener un gran amigo, el apagado automático. Si por algún caso se nos olvida, se nos queda en el bolsillo, nos va a fulminar la batería en apenas unos minutos. Por lo tanto, recomiendo dejarlo siempre como unos 15 minutos, incluso 5. Si vemos que a veces se nos suele olvidar. Las luces LED. Las luces LED son esta luz que tenemos aquí y la luz frontal que tenemos aquí arriba. Parece una tontería, pero por muy poco que sea, algo nos va a utilizar. Por lo tanto, lo tengo todo encendido. Podemos dejar una o ninguna. Por lo tanto, vamos a dejarlo todas apagadas. Y esa luz de aquí ya no se encenderá. Otro que también es muy útil. Nos venimos al modo de pantallas. Y podemos activar un salva pantallas trasero. En el caso de que veamos que no queramos que se nos apague la cámara, siempre podemos poner un salva pantallas. Y eso también nos va a ayudar un poco a utilizar menos batería. Y otro de los importantes es el brillo. Es cierto que ahora no hay mucha luz y cuando no hay mucha luz no hace falta tanto brillo. Pero yo lo suelo mantener entre el 20 y el 30. Y como podéis ver, se sigue viendo bien. Y si lo dejamos durante el 30 aproximadamente, vamos a poder grabar perfectamente, como veis. Por lo tanto, es muy útil. Entonces vamos a dejarlo al 30, incluso menos, si vemos que estamos en un entorno bastante oscuro. Otro de los consejos que siempre doy es el tema de encender y apagar continuamente. Eso simplemente lo que nos va a hacer es trabajar el procesador para poder encender la cámara. Entonces, evitar hacer una foto, apagar, encender, apagar, encender. Es simplemente un uso de energía completamente innecesario. Otro de los usos es también cuando veamos un vídeo, pues bueno, intentar... Esto nos va a utilizar mucho lo que es el altavoz. Por lo tanto, mejor ver los vídeos y escucharlos en el ordenador o en el móvil. Y así vamos a evitar, aparte de utilizar la pantalla, vamos a evitar el uso del altavoz que está aquí abajo. Bueno, pues esos son todos los consejos. Espero que os haya venido bien. Y si tenéis alguno más, podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y así podemos ayudarnos entre todos. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Y eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!